ángel de múltiples rostros a la doctora isabela gómez lameiras tú que ofreces la vida sin medicamentos guantes o caretas con tu cubrebocas guardas el reclamo de la negligencia que no entrega equipos ángel de múltiples rostros tú que vives ataques injustos y absurdos rechazos velas con esmero al pobre y al rico del anciano enfermo quitas los pesares y al joven o al niño entrega sonrisas ángel de múltiples rostros tú que alimentas el alma doliente con fe y esperanza brindas caridad ángel de múltiples rostros oremos por ti gracias soy gracia las alas